¡Ay, señora! ¿Quiere espectáculo? ¡Espectáculo le vamos a dar! ¿Cómo hablar de espectáculos? ¡Hay que saber de espectáculos! Y por eso está el experto Ramiro Cantó. Vámonos con la información de los espectáculos. Hip, hip, hurra. Estaremos pendientes de esta teleserie. A ver qué tal. Oye, vamos a cambiar de información. Y de mucha gente se asustó el día ayer a ver a la señora Lupita. La hizo llegar a la Ciudad de México en silla de ruedas. Recuerda que para hablar de perfumes... ¡Hay que saber de perfumes! Perfume Club en Monterrey. Y bueno, Lore, tu frase como siempre. Por supuesto, porque un buen aroma jamás se olvida. Así lo es. Oigan, sabemos que es muy querido aquí en Monterrey. Oye, si te parece, hay veces que un perro digo, ese perro tiene cara de tal. Y sí, tiene cara de... Pues ojalá que la señora Yolanda encuentre a Benny Barra al perro y ya cuando venga Benny Barra a Monterrey le vamos a mostrar la foto del perro. A ver qué tal perro se cree el asunto. A ver, ¿qué opinan ustedes si les dicen oye, ¿qué te parece ese perro? Imagínate una perra en ascenso, una perra... ¡No te lo he dicho! Y digo, sí, es cierto. ¿La perra de Katia? Chiquita. Chiquita la perrita. Si fuéramos perro, ¿quién seríamos cada uno? Yo soy un bulldog chato y cejudo. Pero bueno, Lore, ¿tienes una recomendación? Pues claro, yo para no parecer perro, mejor dejo mi imagen. Los despertos. No, tú te lo dices a la tuya. ¿A la mía? Sí, a Penny. Ah, sí. Pues, ¿qué les digo? Que la verdad es que nuestra imagen no la podemos poner en manos de cualquiera. De verdad que yo los invito a que se acerquen a Camerino. Camerino, en tu imagen, sí hace la diferencia. Y por supuesto, hace la diferencia con todas las conductoras de Televisa Monterrey. Nuestra imagen está a cargo de, por supuesto, de todos los especialistas que forman parte de Camerino. Yo soy Camerino y tú también puedes serlo. Bueno, pues quería espectáculo. ¡Espectáculo, elegimos! Y con perritos. ¡Y llegó el asiento!